Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con nuestras actividades virtuales. Vamos a trabajar el tema sobre la sustracción de números naturales. Cuando nosotros hablamos de sustracción es la resta, ¿sí? El propósito del día de hoy conocemos las partes de la sustracción y sus propiedades. O sea, vamos a conocer las partes de la resta y las propiedades que lo acompañan a la resta. La sustracción es la operación inversa a la adición, en la que aparecen dos cantidades llamadas minuendo y sustraendo. Al generar ambos de manera adecuada se va a encontrar un elemento llamado diferencia. ¿Cómo así? Miren, partes de la sustracción. El número que tenemos arriba se llama minuendo y el número que tenemos debajo se llama sustraendo. Y el final, que es la respuesta, se llama diferencia. Repito, la primera parte, minuendo, sustraendo y diferencia. Entonces aquí tenemos ya las partes de la resta y este es el símbolo de la resta. Tenemos propiedades. Las propiedades de la resta es la suma de dos sustraendos con la diferencia es igual al minuendo, ¿sí? El sustraendo más la diferencia es igual al minuendo. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo 843 menos 295 me da 548. Entonces yo puedo decir 295, que es la diferencia, más 548, que es el minuendo, me va a dar la respuesta 843, que es la suma. ¿Sí? Aquí ustedes pueden observarlo, miren, con esta, podemos decir clave, con esta clave yo voy a identificar y voy a resolver mi resta y también por suma, que me da el resultado que está. ¿Sí? Yo cambio los números, 295 más 548, sumo estos dos y me da 843. Si yo resto 843 menos este número, me va a dar 548. Ahora, si yo quiero comprobar, entonces yo voy a retroceder. Este con este me da esto. ¿Ya? En el 2, el minuendo menos la diferencia es igual al sustraendo. El minuendo menos la diferencia me va a dar el sustraendo. ¿Cómo así? Si yo tengo 968 menos 435 me va a dar 533. ¿Sí? Ahora, yo digo 968 menos 533 me va a dar 435. O sea, es un cambio nada más que se hace. Muy bien, en la parte 3, en la parte 3 nosotros tenemos la suma de los tres términos de la sustracción es igual al doble del minuendo. ¿Sí? Minuendo más el sustraendo más la diferencia que es igual a 2 minuendo. ¿Cómo así? Si yo digo 38 menos 9 me da 29. Al 38 le voy a sumar 9 más el 29 que me da es igual a 76. Voy a sumar los tres para que me dé 76. Ahora yo digo 2 minuendo. Yo puedo restar, voy a tener el 38 que es el minuendo más el 9 que es el sustraendo más el 29 que la diferencia me va a dar 2 minuendo que es 76. 8 más 8 es 16. Si yo digo 8 más 8 es 16. Llevo 1. 3 más 3 es 6 más 1 que llevabas es 7. Ahí está el 76. Porque es 2 del minuendo. O sea, que voy a sumar dos veces el 38 para que me dé la respuesta total. Igual también puedo hacerlo así. 38 más 9 más 29 me da 76. Y más rápido, como un cálculo mental, yo digo 38 más 38 me da 76. Muy bien, entonces espero la participación de ustedes donde les voy a mostrar unos ejercicios para que las resuelvan con estas propiedades. ¿Ya? Muy bien, entonces espero su participación y para la casa voy a dejar una actividad para continuar con nuestros aprendizajes. Bendiciones para ustedes. Gracias.